Medellín, todos por la vida. Tuvimos el privilegio de ganarnos el concurso público para la intervención de la Carrera Bolívar entre la Estación de Prado y San Juan. El proyecto básicamente lo que busca es una recualificación del espacio público vinculando la infraestructura existente del metro. Como estrategia el proyecto plantea la recuperación y la creación de cuatro grandes plazas. Estamos hablando de básicamente la Estación de Prado, se crearía un espacio colectivo, vincular el tema de la Plaza Botero, lo que es actualmente la Plaza Botero, el Parque de Río, la Estación de San Antonio y un elemento inicial que estaría ubicado en San Juan, conectándonos con lo que es el centro administrativo de la ciudad. Digamos hay un contexto importante que es su vinculación con la infraestructura existente del metro, ya que digamos es la razón importante dentro del proyecto. Tiene además una condición importante que es el centro de la ciudad y su vinculación con la arquitectura e instituciones existentes. Además un componente importante que es el componente social. Todos sabemos que Bolívar digamos es un corredor importantísimo, articulador en el sentido norte-sur de nuestra ciudad y con ello habrá que trabajar bastante digamos para privilegiar en este caso y favorecer todas las actividades comerciales, público-privadas que se dan en este entorno. Medellín, todos por la vida.